Yo no bebo, es el amor el que me hace beber Yo no bebo, es el amor el que me hace así beber Yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer así Yo no caigo, es el alcohol el que me hizo así caer Porque mi vida se ha vuelto el tango que ya no quiero bailar En la tabela ya estás contento aunque tú no vas a escapar a vomitar